Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola, soy el hombre, hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola, soy el hombre, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola De todos, de todos el más gordo De todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola De todos, de todos el más gordo De todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola De todos, de todos el más gordo De todos el más guapo Yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola Soy el hombre, hombre bola Soy el hombre bola Más cosas